A este hombrecito se dio una pupusillada, no hombre, y luego que le quitamos el pañal Sale el chorrillo de pipí y se hizo pipí en la cara y todo No lo pude bañar porque aquí nomás lo bañan las enfermeras Y no le toca, no le toca, pero ya lo cambiamos porque vienen llegando a sus hermanitos Y va a conocer a sus hermanitos ¿Quieres conocer a tus hermanitos? Hasta el día de ahora los niños solo han visto al bebé por video de Mada Esta es la primera visita de hecho que vamos a recibir Creo que ya mañana nos dan de alta, si mal no estoy Pero mira, yo ya quería ver a mis chiquiticos ¿Mada bebé? Sí No, mamá, sí se movió Sí, se movió Es suavisito Mami Mami Ya no está aquí, está aquí, este es el bebé ¿Aca aquí? Sí, está aquí, este es el bebé que estaba acá Mira, ya no va a entrar ¿No la va a dar? No Este es el bebé, mi amor ¿Ya es el bebé? Sí, él es Miren Mami Ya lo vas a descargar ¿Se lo prestas a Sofía? Sí Ahora va a Sofía ¿Ahora tú, David? Mi amor También Cárgalo Voy a dar un poco de pelo ¿En qué? A ver Ay, ay Ay, sí, a mi sí puede Hola, Adela, mami Hola Hola ¿Qué? Sí Bebé Bebé ¿El bebé también va a comer? Él toma lechita Lechita, dime lechita Él come lechita, tachichita Sí ¿Cómo sabe? Él toma lechita Cuando mi mamá me explicó Buena te finita también me decía eso También me tomaba lechita Tachichita ¿Qué bonito? ¿Esta está? ¿Verdad? No le pegas, no le pegas No lo muevas, no lo muevas Vas a descargar Lo haces muy bien Muy bien, mi amor Están tiernos